hola esto es aqua tv hoy es 3 de mayo y este es el estatus de mi pecera el día de hoy se murió mi blue tank la verdad fue muy raro porque de la noche a la mañana empezó a como a dejar de comer y se quedó nadando nada más en la parte de arriba de la pecera y ya no quiso comer no hizo nada y obviamente se empezó a debilitar y ya empezó a nadar en el suelo se quedó atorada en la bomba de circulación luego por aquel lado también una de las estrellas la estaba agarrando entonces como que no aguantó y hoy ya definitivamente murió pero los demás peces están bien le hice un cambio de agua ayer nada más por si acaso dije vale algo está mal los nitratos estaban un poquito elevado estaban como en 5 fosfatos estaba prácticamente despreciables y pues ahorita veo bien a todo lo demás no no sé la verdad qué es lo que puede estar pasando aunque si noto no sé si se dan cuenta ustedes que hay un poquito aquí de alga café en esta parte de la pecera no sé no sé a qué se deba como que de repente empezó a salir en algunas partes sobre todo en las esquinas es donde más lo noto no sé si alcancen a ver entre la piedra ya se ve la alga coralina se ve también esa verde no sé si salga coralina verde o qué será pero ya se empiezan a ver hay puntitos morados por todos lados de la de la piedra por donde por donde le vean ya ya se ve muy marcado los demás corales están muy bien que normalmente son los más sensibles a algún cambio de agua no veo que que ninguno se haya sentido los demás peces también están bien por aquí se ve más más alga ahí se ve mucha muchos puntos morados este coral está muy bien está incrementando su tamaño este no veo que incremento tamaño pero no veo que se sienta este de aquel lado de la parte de atrás y se se murió pero de enfrente yo ya lo veo con más color y ya lo veo con más vida entonces yo creo que igual así se salva mi hongo lo terminé de camino de lugar y aquí la verdad parece que le gustó no he comprado nada más quiero que se que se mantenga así la pecera por un tiempo y que se estabilice pues no no tengo ninguna prisa en poner más corales ni ni nada eso es todo por el momento los mantendré al tanto gracias